hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en el título les traigo un diseñito de esmaltes para uñas cortas un diseñito para las uñitas y pues vamos a comenzar para que esto no se haga tan largo sea súper rápido y pues miren este yo ya me apliqué una base de lo que viene siendo este esmalte que es de cosmetic love que ya por ahí se los mostré en un vídeo de compritas este esmalte es mate es el tono rose mate de verdad este yo lo vi me gustó bastante pero que creen que no tiene la calidad que yo esperaba si se puede apreciar se ve así como que parece corrector de ese prácticamente del color blanco que utilizan los niños para corregir en la escuela pero pues este con color en rosa de verdad este se me descarapeló súper rápido como que si se queda medio parchoso se troza muy rápido la verdad es que va a ser de muy mala duración apenas tengo buen rato no mucho rato perdón de haberme los pintado de haberme las este pintado y miren ya se maltrató bastante entonces pues hay que utilizarlos yo creo que de esta colección de los mate no me van a quedar ganas de volver a comprar otro esmalte hermosuras quisiera probar un azul que mire pero se me hace muy semejante uno de color fun pero pues ya estaré checando a ver si me animo para comprobarlo posiblemente solamente este sea el tono que no salió bueno o no sé si sea toda la colección de estos esmaltes mate si tú los conoces pues déjamelo saber porque mientras tanto pues lo voy a utilizar para crear otro diseñito y ojalá que me dure un poquito más este es el primero que voy a utilizar como base ya miraron y voy a estar utilizando este de la línea de sanille que está súper bonito miren que tiene estos puntitos en color verde y color negrito que trae aquí esta parte como de diamantitos y pues este en sí hermosuras solamente por la parte de aquí nos menciona que es el número 19 ya que pues no este trae el nombre del tono y como que no me quiere enfocar pero por ahí a ver si se llega a apreciar y voy a estar utilizando este esmalte también voy a estar utilizando el de la línea de nail polish kr que este gel y puede ser casi sin lamparita led es el número 03 lo encuentras en las tienditas de los chinos es buenísimo de verdad este se los recomiendo son económicos y guau ahorita van a ver el efecto en las uñas tiene mucho mucho brillito miren efecto tornasol preciosos y también voy a estar utilizando el craquelado de la línea de flamingos colors que es este color amarillo que no viene así con un número solamente viene así en este color amarillito para crear un diseño medio locochón ya saben que aquí en las uñitas podemos inventar cualquier cosa y pues ahorita voy a crear yo uno espero que les guste ya saben que yo aquí siempre como que aquí inventando y también voy a estar utilizando esos dos stickers estas pegatinas que son estas florecitas que están súper económicas también en las tienditas de los chinos las llegamos a encontrar hasta en cinco pesos tres pesitos hay varios diseños yo voy a estar utilizando este de estas florecitas que son como tres de así muy bonitas tienen por aquí su centrito algunas como si fueran unos brillitos y voy a estar utilizando yo creo que las azules estas dos azules me gustaron bastante y pues manos a la obra el primero que voy a utilizar es el de brillo que es el de kr que es el número 3 viene bastante forzado jaja y puedes después de acá pelearme con él porque eso pasa hermosuras cuando de repente le dejamos algún resto de esmalte pues se forza la tapita y pues a la hora de abrirlo híjoles ahí anda uno batallando y pues simplemente me voy a dar lo que viene siendo una capita por esta uña que es la del dedito pulgar la del dedo gordo y miren qué bonito esmalte miren ahí pueden apreciar de verdad quisiera que que se mirara perfectamente miren la verdad es que da un reflejo muy muy bonito está súper bonito este esmalte y pues voy a darme este otra capita no es necesario así como que atarragarlo porque si quiero que se vea en el fondo ese color rosa de el esmalte de cosmetic lab y después pues ya estaré terminando mi otra mano mientras tanto pues solamente aquí a este así esta capita miren y después en lo que es en el dedo índice me voy a estar este aplicando lo que viene siendo el esmalte craquelado que es en el color amarillo y después en lo que viene siendo en el dedo de en medio me voy a aplicar el esmalte sanille hay que tratar de que de tomar el mayor número de de glitter hay quien usa esponjita yo me voy así como que por la brochita y pues ahí va miren ven que ya el craquelado pues ya hizo ahí su efecto de de cuartearse y me voy a esperar tantito que seque para que si quiero darme otra capita y pues en la otra uñita que es en el del anillo en el dedito de anillo este el de anillos el de anillos no sé como que me gustaría el amarillo porque combinaría con el craquelado pero también a la vez el azul lo veo súper bonito no sé ustedes cómo ven yo creo que vamos a poner el amarillo y uno pequeño en lo que viene siendo este la otra uñita y este súper fácil solamente se desprende así y miren aquí la vamos a pegar y pudiera ser no sé si se vería tan grotesco ponerle por aquí ya la otra pequeñita en azul esta mini esta mini esta mini chirri miren esta cosita chiquitita para que como que resalte wow me encantó me está gustando no sé ustedes bueno porque a mí me gusta ponerme ahí hasta casi el molcajete y voy a aplicar otro poquito de de éste para que quede un poquitito más tupido o más concentrado más pero tampoco sin que pues oculte el color rosita miren ahí está ahí va ahí va quedando hermosuras y pues ya casi para terminar simple y sencillamente voy a estar utilizando mi esmalte de brillo para aplicarme una capa por acá la voy a poner porque no quiero que se me voltea ahí encima de mi carpeta simplemente hermosuras voy a darme una capa para que pues ya quede el trabajo pues mejor hecho solamente una capita para no mezclar este tanto porque si no si se llega a este a desbaratar porque como que agarra el color a la hora de aplicarlo si el esmalte hace ese efecto como de diluirlo y pues ahí se va viendo miren el efecto un poquito más brillante y también de igual manera para que pues se quede como encapsulado lo que viene siendo pues este sticker esta pegatina ahí está y también como esta última uñita no quiero que me quede en mate la quiero convertir en brillante pues se va a quedar así solita pero brillante miren ya no va a terminar en ese secado mate de lo que es este esmalte y pues así es como quedaría el resultado bastante sencillo bonito a mí me gustó no sé ustedes ahí pueden probar con lo que tengan hacer diseñitos hacer locuras ahí hacer combinaciones y pues este sería el diseño que hicimos juntos hermosuras ya que teníamos buen rato de no hacerlos como ven si se maltrata bastante este esmalte estoy dudando de volver a adquirirlos pero los colores están bonitos y se pueden convertir en brillantes no dejarlos solamente en mate y pues espero que les haya gustado me dejen su pulgarcito arriba su comentario y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye